Ha llegado ya el día, es el comienzo de una era, en la plaza se reunían las collas castelleras y tal como decía Rajoy, los catalanes hacemos cosas y la calle está colorida con las camisas de todas las collas y parece que hacen piña. Pandemia en cuarta fase, pero hay miradas asesinas en las casas colindantes, pues tantos días en casa sin tratar con nadie casi, llegó la nueva raza, el chivato balconazi. Guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra. En la diada castellera, guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada castellera, guerra. Llaman a la policía, pero hay consentimiento porque el alcalde es castellé y ordenó desconfinamiento y da vuestra puta casa, amenaza un balconiano, tus castellos ahora matan porque hay contacto humano y de forma muy rastrera, los balconazis desde sus casas, contra las collas castelleras miles de objetos les lanzan, pero la estirpe castellera, parión de donde las haya, ni de coña se amedrentan y también les plantan cara. Guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada castellera, guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada castellera, guerra, ey. En la diada castellera, guerra. Es por la pandemia, el odio ha estallado en la diada castellera. Ahogado un balconazi con faja de encheneta, cuando derriban un castell por el impacto de una maceta. Castellés y balconianos, nueva guerra de tribus. De pronto llegó la inmunidad, la inmunidad, coronavirus. Inmunidad. Guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada castellera, guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. La diada castellera, guerra. Tranquilizaos cojones, que todos estáis buenos, pero siguen dándose caña. Castellés y balconeros, la tarragona violenta, de nuevo despertó. Y en sus calles corre la sangre, como en 1802. Y vencimos aquel virus en jornada castellera. Llegó la paz al mundo, gracias a una brutal guerra. Con sangre en los balcones, termina la canción. Cordura y pecho cojones, Saint Pete y Cullón, Saint. Guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra. En la diada Castellera, guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada Castellera, guerra, 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 en medio de la pandemia, guerra, ey. En la diada Castellera, guerra.